¿Quién es el Consejo Deliberante de Vallequil? Doctor, bueno, se llegó a un consenso para elegir las autoridades en el Consejo Deliberante de Vallequil. ¿Qué pasó? Sí, sí, bueno, como yo lo había comentado anteriormente, la sesión estaba planificada para el viernes 5 de diciembre y bueno, porque en realidad concurrieron todos los consejales, ya sea los tres de Frente por la Victoria y los dos de Frente Cívico. Bueno, no se logró un consenso, se pide el cuarto intermedio y posteriéndose la reacción de autoridades para el día, para los primeros viernes de marzo. Doctor, ya muchos se dijo, muchos se habló con respecto al conflicto que había con algunos consejeros dentro del Consejo Deliberante de Vallequil. ¿Habían logrado alivinar las cargas con la Intendencia? ¿Usted había dicho que no tenía diálogo con la Intendencia? Sí, bueno, eso es real. Nosotros hemos tenido la mejor forma de participar con ello, con el presupuesto 2014, inclusive hemos puesto el equipo técnico a disposición de la presidencia para el Ejecutivo. Vamos a corregir algunos errores que tenía el presupuesto y bueno, nosotros hemos mantenido un diálogo simple acorde porque acá uno entiende que debe trabajar por la gente y olvidarse por el objetivo de los eventos políticos, ¿no? Y bueno, nosotros no hemos podido mantener un diálogo en forma correcta y adecuada como se merece, ¿no? Y bueno, esas son las que siempre lo que ocurre hoy. Yo creo que en marzo lo que es el Consejo Deliberante, en la elección de autoridades, desde cuanto a la presidencia de la escuela estoy ocupando actualmente, hemos tenido un diálogo de apertura, hemos realizado diversas actividades en las cuales han participado, bueno, usted mismo, firma el convenio con la ULCA, con la clínica LISI, la que permite realizar muchísimas actividades. Y bueno, nosotros hemos venido conversando y vamos a seguir conversando con el cuerpo de concejales del Frente para la Victoria para ver si se llega a un consenso, si bien ellos tienen ya internas ahí, puede ser que no las subsanen, pero bueno, tenemos la predisposición y la pretensión, esto es política y... ¿De continuar? ¿Usted la presidencia se podría dificultar, digamos, la discusión de algunos proyectos o demás? No, no, nosotros nunca hemos puesto todas las pruebas, siempre hemos trabajado en el marco, o como decía anteriormente, orgánico, porque acá los beneficios son del departamento de Chacarero y no los concejales, entonces siempre hemos trabajado con esa mística de que los proyectos van a ser aprobados, siempre van a estar en el laboral como corresponde, y si hay beneficios para la sociedad... ¿Por qué no se puede llegar a un acuerdo con el resto de los concejales? No, eso debería preguntarle al consejales del Frente para la Victoria, tienen los internas ahí bastante agrietados, y bueno, nosotros decidimos mantener la presidencia, la cual ellos tampoco llegaron a un consenso del Frente para la Victoria, y bueno, se pide un cuarto intermínio para marzo. Gracias.